Hola, hoy nos vinimos con Los Ciberartes al Espacio Callejón. A ver qué, Paula. Vamos a ver Luz Testigo, 5 dramaturgos, 5 obras cortas, coordinadas y dirigidas por Javier Dolce. Hola, buenas noches Javier, bienvenido a Los Ciberartes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a charlar un poquito. Contame, Javi, cómo fue la convocatoria, ¿no? ¿Esto salió de un concurso? ¿Luz Testigo? Sí, esto recuerdo el 2020, en el momento del confinamiento en octubre, que estábamos acá desde el Callejón, nuestra sala, que nos decíamos, bueno, qué podemos hacer de teatro, que no sea presencial, ya que no podíamos ni salir de nuestras casas. Y dijimos, organizamos un concurso de obras, de un modo toque en el tema de la pandemia, pero, digamos, sobre todo nos interesaba que tocaran el tema, en el momento de lo que pasaba con los ímpulos, ¿no? De cómo nos estaba afectando, modificando eso. Y así fue que armamos, bueno, un jurado, un concurso, y se presentaron más de 300 obras, breves, y luego, bueno, le escogí vos cinco historias, y, bueno, el año pasado, cuando salió, empezamos a ensayarlas, y así fue que nos hicimos un concurso. ¿Y cómo te resultó la experiencia verlo estar estrenado? ¿Cómo te sentiste? Sí, fue muy mágico, porque, bueno, empezamos a ensayar, cuando ya se podía ensayar, pero todavía no podía hacerse funcionar, entonces ya armar el elenco, empezar a juntarnos, venir acá a ensayar con nuestros barbijos puestos, ya era muy, muy, muy emocionante. La verdad que era tanta la alegría de volver a trabajar y ensayar, que, bueno, eso se fue, de acuerdo, contagiando al ejecutáculo, al montaje, y fui yo, creo, el primer sorprendido con el resultado, que fue tan amoroso, así que era. Sí, ¿y cómo fue la selección? ¿En qué te basaste para elegir las obras? Y, en principio, la excelencia, es decir, que fueran buenas las obras, y también que, como tenían que, entre ellas, formar un único espectáculo, que fueran diversas, es decir, que no se pareciesen entre sí, digamos, sino que mostrasen del mundo un abanico de situaciones, de estados de emociones, de historias, de vínculos. Finalmente, bueno, escogí este elenco de ocho intérpretes, que son los que hacen, bueno, todos los personajes que le mandan los hijos. Y vos, con toda tu genialidad, las lograste unir, estas cinco historias, ¿no? ¿Cómo fue esa unión, ese hilo conductor? Sí. Para que sea una sola obra, uniendo estas cinco obras cortas. Hay algo de, sí, del montaje, de la muestra de escena, que cuando se ve, se entiende, digamos, en el shock, todo el mundo destaca mucho eso, que no siendo que son cinco historias distintas, sino que cuando vio una totalidad habitada por cinco historias diferentes. Y, bueno, poco nos fijó ese título, el luz testigo, ¿no? Y entonces, prácticamente el espacio está totalmente vacío y tenemos tres luces que están montadas sobre unos trípodes con ruedas, que los mismos actores van moviendo y se van iluminando entre sí. Y entonces están, todo el elenco está involucrado. Es una, me parece, una especie de celebración del teatro, ¿no? Digamos, del poder estar juntos, este, haciendo y pudiendo vernos. Y escuché por ahí que el nombre, o sea, luz testigo, era porque en los teatros se solía dejar una lucecita. Es el término que se utiliza la luz testigo, es una, en los teatros grandes, se deja una luz encendida, muy bajo el traje, generalmente, sobre un pie, en medio de un escenario, para que cuando alguien entra, no sé, en la ordenanza, el que entra, el jefe de mantenimiento, el jefe técnico, o quien sea, tenga una, o sea, pueda, no estar totalmente oscura, porque el teatro no es como una casa que entras y tienes la luz para prenderla, apenas entras, sino que, bueno, hay que levantar una llave. Entonces, esa especie de tenue luz testigo que queda encendida mientras no hay nadie en el teatro, y esa expresión, y ese, bueno, esa realidad que es la luz testigo, en la época de la pandemia, o de la cuarentena, el confinamiento más estricto, se volvía muy significativo. Para pensar que en los teatros había una luz allí encendida, esperando que alguien pueda ingresar y hacer teatro, que es lo que más me gusta hacer. ¿Cómo ves al público? ¿Cómo cambió la forma de ver teatro, de ir al teatro? Mira, yo al principio, creo que el año pasado, cuando volvimos, el público estaba realmente muy, se notaba esa necesidad de volver al teatro, de apreciar, creo que valoramos más el hecho de volver al teatro, y eso se sintió mucho, mucho, mucho el año pasado. Se sigue sintiendo, bueno, siempre también en una canción como esta, el Callejón, como en los teatros alternativos, el público viene con un cierto espíritu, digamos, de ganas, de compartir, de ver algo mágico, poético en un teatro. Pero, bueno, los seres humanos somos muy olvidatizos y pronto nos vamos a olvidar. Pero espero que también que nos acordemos y que retengamos esta importancia de lo que es encontrarnos en un teatro para estar entre todos compartiendo un hecho artístico. Ojalá sea así. Muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en este y en todas las obras que hagan acá en el Espacio Callejón. Muchas gracias, gracias. Acabamos de salir de la función y estamos aquí con uno de los autores y con una de las actrices de esta maravillosa obra. ¿Cómo se sienten después de la canción? Muy bien, muy bien, muy contentos. La verdad que fue una excelente función. Rubén, ¿cómo te inspiraste en medio de la pandemia por esta bonita historia de la terraza? Bueno, en realidad todo comenzó por el llamado a concurso, ¿no? En base a ese concurso empecé a buscar disparadores con respecto a lo que podría empezar a escribir. Mi hija me dio un disparador que es el tema de los broches y tener un top con los broches y acomodarlos y me pareció un disparador hermoso para arrancar una historia de amor en una terraza en el medio de la pandemia en donde nadie se podía ver ni salir y el encuentro de dos personas dos almas solas ahí me pareció que estaba bueno como disparador y bueno, empecé a escribir y salió eso en poquito tiempo en cinco o cinco días ya tenía la obra, la presenté y después tuve la suerte de ser uno de los elegidos entre trescientas así que estuve muy contento y más dirigido por Javier después durante el proceso me ofrecieron hacer la producción ejecutiva así que me sumé también como productor y es un placer un placer, los chicos son divinos me encanta estar todos los días acá vengo, por más que no tenga que venir a los días pero me encanta venir, ver las obras espectacular, nos ha encantado de verdad y tú como actriz ¿cómo sentiste esto de la desesperación del encierro a poder traslucir eso al escenario y hacer esta obra? por un lado fue una fiesta a la convocatoria llamado de Javier Dolte en el medio donde no había teatro era una oscuridad prohibida entonces eso fue una luz en la oscuridad y entonces conocí a todo este grupo que no conocía a nadie y fue un proceso muy muy bueno muy vital y en particular con la obra esta última y en realidad en todo empezamos la primera lectura de las cinco obras la primera situación que me quedó fue el nivel de neurosis que uno podía tener cuando estaba encerrado como el ruido rum rum mental de qué hacer en la casa qué no hacer, repensarse y me acuerdo de eso leerla así y decir claro y algo de eso en todas que tenían que investigarlo porque uno lo estaba viviendo terminaste siendo actriz de la obra que escribió él cómo fue ese enganche y cómo termina este grupo armándose no, yo que fue un enamoramiento digo, del primer ensayo que vi que siempre se iban montando las obras por separado y después las iban juntando y cada tanto llamaban a los dramaturgos a que vean el primer montaje y como la mía era la última yo veía siempre y nunca llegaba a la mía pero la última vez que la vi me largué a llorar porque también me largué a llorar escribiéndola también y cuando me enteré que había ganado y ver como encarnado esa locura que fue la pandemia en una obra excelentemente actuada digo, con todo me parece que fue muy emotivo era muy lindo poder verlo en los otros a veces hay ensayo que veías cómo se iba armando lo del otro y al revés con mucho acompañamiento a no ser toda una obra donde todos estamos uno podía aprender también de verlo a Javier dirigir o de cómo resolvían los actores en ese sentido fue un... o sea que se llevan cosas súper bonitas de esta experiencia si tuvieran que elegir una experiencia que digan bueno, esta obra aprendí esto o me llevo esto te lo guardas en una cajita ¿qué sería? yo en particular que también es algo que me quedó muy la pregunta de... ¿qué hacer cuando una actividad se vuelve clandestina? hacerla igual encontrarle una forma aparte el teatro no es por Zoom el teatro no existe si no es presencial si no es una persona viéndolo entonces eso a mí me deja algo bueno para... si algo es prohibido bueno, hay que ver no debe ser tanto sí, rebuscárselas para... ya el haber dicho no se hace más teatro y decir desde el callejón bueno, está bien no se hace más teatro hacemos una convocatoria para... de amaturgos fantástico claro, digo vamos a desafiar para estar primero en la línea para cuando se pueda enseguida arrancar digo, como estar en el laboratorio hay muchos grupos y muchos... yo conozco mucha gente que... esperó... esperó hasta ahora todavía como... no, hasta que no pase todo no empiezo de vuelta pero el no empiezo qué digo, el todo no va a pasar digo, se va a transformar en otra cosa digo, y en esa transformación uno tiene que ir adaptándose digo, eso y esa transformación nos tiene que generar algo desde el trabajo mismo me parece que estar en el medio de esa fábrica es buenísimo es buenísimo hablo súper felicito chicos porque esa es la energía y ahí es donde hay que apostar a que el teatro siga con todas las fuerzas y nos estamos con Luciana una genia ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? la verdad que es una emoción llena de gente estamos muy contentos de que no pueda venir a ver gente nosotros hoy nos invitamos mucho de hacer esta obra por acá se van sumando ¿cómo están chicos? ahí vamos ¿cómo están? feliz de estar en este proyecto en esta obra estamos muy contentos con todo esto que se armó se ve una temporada que está full así que eso también nos pone muy contento otro integrante que tenemos acá ¿no? ¡sí! 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 ¿cómo se sintieron como actores y actrices en todo el proceso ¿no? de armar esto de crearlo en medio de la pandemia en esta incertidumbre que teníamos todos hasta llegar a esto bueno nosotros para todo el elenco nosotros como actores también fue un proceso muy duro cuando empezó y porque había mucha incertidumbre para nuestro trabajo y los espacios se empezaron a cerrar y acá desde el callejón se decidió hacer un confuso de obras de teatro para mantener el teatro vivo y nosotros empezamos a reunirnos por Zoom o sea es una obra que fue concebida en pandemia sí fue genial aparte fue una obra o sea concebida desde la dramaturgia en plena pandemia porque la convocatoria y el concurso fue apenas empezó en todo esto la empezamos a ensayar en pandemia y la estrenamos todavía recién claro era de los primeros teatros que abrieron sí así que siempre fue una fiesta y el concurso también tenía que ver con que de alguna manera atraviese las obras que concursaban con la temática de la pandemia pero también no es algo que se recalca todo el tiempo y tampoco es algo que o sea sí no hace falta subrayarlo sino más bien es una excusa para hablar de los vínculos para hablar del amor para hablar de la vida misma y de todo cómo se intensificó muchas cosas sí ¿qué pasó con los vínculos? ¿se quitó toda la parte digamos de malvijos sin embargo estamos todos a distancia porque se ensayó en pandemia nunca nos acercamos si observan eso pero bueno sí, eso es súper curioso toda la obra y además es como una coreografía ¿no? total y acá tenemos ¿os bailarín? no, no no ah, sí, soy bailarín pero divino divino porque bueno, sí para que vayan a ver la obra no saben lo que es este chico haciendo las coreos divino la verdad y canta eso sí son cantantes sí, eso sí esto y el canón todo no, eso sí es verdad hay una que es verdad pero tenés mucha ductilidad para la danza y me divierte mucho también a mí el poner el cuerpo como lo físico siempre me atrajo y pegar saltos me divierte mucho así que nos dimos cuenta nos dimos cuenta el tema del aislamiento fue a mí lo que más me perturbó de estar encerrados en la pandemia y pensé en qué es estar aislado qué es estar en una isla y ahí aparecieron las imágenes del Delta y bueno, empecé a jugar un poco con dos personajes tenía que ser un texto breve que durara más o menos 20 minutos entonces yo pensé que tienen que ser pocos personajes entonces bueno, ahí surgieron empecé a pintar a este padre y a esta hija y bueno, y atravesaron las familias por otro conflicto que no sea solo lo pandémico como es en este caso la enfermedad del papá y bueno, lo mandé la verdad que contento pero sin mucha expectativa y fue hermoso una obra que se que se construyó en pandemia, ¿verdad? pero estrenarla estar en el público esa energía con el público ¿cómo la sintieron ustedes? bien, o sea siento que el año pasado igual había algo de nosotros justo en nosotros estrenamos en junio y hubo una época en mayo donde todo volvió a cerrarse nosotros nos miramos a la cara como diciendo ¿qué hacemos? y el Javi el director dijo sigamos sigamos, vengamos a distancia cuidando el protocolo protocolos pero sigamos y cuando estrenamos creo que nos cayó toda esa info de haber bueno, lo que dijo aburrido de haber estrenado ensayado todo en pandemia y fue como nada, eso toma de otro peso el texto sí, y la sensación sobre todo el año pasado que uno estuvo como prácticamente dos años sin este espacio compartido con el público que es tan especial te producía una felicidad enorme los cuerpos ahí estar volver al rito a eso que tiene el teatro y eso nos bueno, nos emocionaba mucho justamente la canción del final tiene que ver con ese encuentro entre todos nosotros y el público hablando de público ¿cómo sintieron la diferencia? ¿cómo la sienten ahora haciendo la obra? cuando hacían otras obras antes de la pandemia en mi caso hubo como una valoración especial de ese momento ¿no? con la pérdida de volver porque fue mucho tiempo sin encontrar este canal compartido a tres bandas como es el teatro con uno con los otros y con el espectador y cuando también había foro reducido que era también ver una sala que no estaba llena porque no se podía estrenamos nosotros con 25 personas como de máximo teníamos claro la pasábamos bien igual era como una fiesta sí me parece que igual hay algo que siempre se sigue sosteniendo que es el estar el ver teatro y el estar ahí todos juntos en una sala y eso sí es raro con los barbijos porque capaz que no es mi incomodidad también para ver una obra que si tenés antiojos a mí me pasa también que se te empañan todas las cosas medio incómodas pero igual el hecho esto que dice Silvi vivo de ver teatro y de retroalimentarse no se perdió y espero que no se vivan yo creo que es especialmente grave de retroalimentar teatro y aparte que la obra es distinta porque ustedes actúan también forman parte digamos de la escenografía está como la iluminación ¿cómo sintieron esa parte? porque es nueva sí Javier siempre él dice que eso también tiene que ver con estar sosteniendo al grupo o sea hay algo de esto de estar en la escenografía como decimos o estar como en los costados pero sosteniendo el farol que ilumina a los otros compañeros y estamos todo el tiempo en escena todos los actores y eso también tuvo que ver con el querer hacer una obra o sea hay algo muy desde la base desde la fuerza del teatro me parece en esta obra sí, sí y que se disfruta mucho porque bueno desde el lado cuando estamos afuera porque son actorazos la verdad digo 100% 100% yo lo disfruto lo disfruto un montón de afuera queda mal decirlo nos tiramos flores todo el tiempo en el camarín es como hoy que nos tiramos flores todos excelentes compañeros también la pasamos muy bien la verdad es un grupo hermoso chicos y hablando de grupos ustedes se conocieron en ensayos por Zoom porque eran cinco obras separadas bueno vos uno de los dramaturgos o sea que cuando las eligieron no sabían con quién iban a actuar en toda la obra final hablando de grupos sigue sumando gente en el equipo no, ya sabíamos antes de empezar los ensayos sí, entre varios no nos conocíamos porque nunca habíamos trabajado juntos otros sí pero la verdad que se armó el grupo el equipo al toque todo el proceso de ensayo fue hermoso tuvimos la suerte por asistir en este espacio que es el cargol que es el superlejón y la verdad que sí claro que tiene ventilación cruzada que es o sea tiene este patio la otra ventana o sea que siempre respetando los protocolos lo pudimos hacer y eso también fue una gloria también aprovechando que eran escenas diferentes como que había días que ensayábamos situaciones parciales claro era medio era todo juntos siempre no se frenó en ningún momento por ningún contagio eso fue buenísimo también hubo ensayo de corrido los dos meses y eso fue un placer también super buena energía eso habla de buena energía eso también totalmente eso es real y hablando de energía ¿cómo se preparan? ¿tienen algún ritual? ¿algo antes de salir de escena? que arranca la quiero ver por supuesto esto es particular porque en ningún elenco todos los elencos antes de empezar nos deseamos ¡bueno, bravo! ¡bueno, bravo! ¡bueno, bravo! un elencaso y de verdad que recomendadísimo muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias felicitaciones bueno, espero que hayan disfrutado con nosotros esta nota así que nos vemos en la próxima con otro más con los ciberantes ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!